Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Puta alma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película Flote